El rey bajo las montañas, el rey tallado en piedra, El señor de las fuentes de plata, volverá altivo a su tierra. Su corona se alzará, su arpa será encordada, En salas doradas el eco se oirá, de canciones hace tiempo olvidadas. Los bosques en las montañas sondearán, y la hierba bajo el sol. Sus riquezas como fuentes fluirán, en aureos ríos de esplendor. Los arroyos correrán de alegría, Los lagos brillarán y quemarán todo rastro de pena y agonía, Cuando el rey a su montaña vean regresar. El rey bajo las montañas sondearán, y la hierba bajo las montañas.